Me siento muy feliz, contenta de estar en este reto, contenta de estar liderando a este grupo de grandísimas futbolistas, a este staff, a esta delegación y con muchísimas ganas de seguir continuando con los éxitos y ahora ya centrados en una competición nueva, la National League, y con ganas de competir. Aprendí a ponerle palabras a todas aquellas situaciones que yo había vivido y te da una dimensión diferente con la jugadora a la hora de relacionarte con ella porque lo haces desde el sentir y la jugadora necesita un lenguaje sencillo que entienda pero que también tenga la profesionalidad y el conocimiento. Estoy muy contenta de poder haber elegido al cuerpo técnico, de haber tenido la libertad, los recursos para poder contar con gente profesional y estoy también muy agradecida por eso. Juntos hacemos un equipo en el que tratamos de cubrir todas las áreas y que estén relacionadas, donde haya un clima de trabajo positivo, muy profesional, ambicioso y que seamos capaces de ayudar a las jugadoras. Y que en cuanto lo pillemos y lo veamos, ya seamos como podemos jugar. A mí me gusta ser un equipo que con balón tiene la confianza, tiene la paciencia, tiene la posición para generar juego ofensivo de calidad y éxito, pero luego que en la pérdida somos muy exigentes, somos muy intensas, somos muy solidarias y luego el gen competitivo es clave. Siento que tenemos que ser un equipo ganador, tenemos que ser un equipo ambicioso que en cada entrenamiento quiera ser mejor que el día anterior y ahí es donde tenemos que crecer en esa exigencia cada día y es un poco lo que tratamos de transmitir a ellas. Siento felicidad, siento felicidad por sentir el cariño de toda España, de que realmente el fútbol que hacen estas jugadoras llame la atención a tantas personas, a niños, a niñas, a hombres y mujeres y que sea el reflejo de algo positivo, algo con el que se ilusionen. Y el otro día te acuerdas un poco de tu familia, de tus sobrinos, de gente que realmente vive contigo, convive contigo y de la felicidad que tú les puedes transmitir por estar aquí. No soy mucho de soñar, pero sí disfrutar. Tengo la suerte de que estoy en el sitio en el que quiero estar, de que puedo dedicarme a lo que me gusta. Es una oportunidad única y estoy súper feliz de poder compartirla con la gente con la que la comparto.